Bueno, muchachos, hablando de colombianos que vimos a Ibargüen y a Mateus Uribe, tenemos a nuestra compañera invitada del día de hoy. ¡Aplausos para Jessica Cazeniel, muchachos! ¡Hola, Jessica! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué emoción volver! Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Escuchaste lo que dijeron tus coterráneos Mateus Uribe y Andrés Ibargüen? Sí, pero escuchaste. Los felicito ampliamente. Ay, Dios mío, muchísimas gracias. Bueno, niños, ¿cómo están? ¿Qué tal esta noche? Bien, bien, siéntate, qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo andas de inglés? Yo, bien. Bien, espérate, Charlie, deja un espacio. Es que le voy a cantar una canción. Bien, siéntate a mi lado. Llegaste justo a tiempo, Jessica, porque es momento de hablar en inglés. Vámonos con Mr. USA. ¡Eso! ¡Me encanta! Y el honor esta semana se lo lleva el jugador de los Clippers de los Ángeles, Lou Williams. Lou anotó 34 puntos en solo 23 minutos para convertirse en el máximo anotador de puntos fuera de la banca en la historia de la NBA. Y por eso le ofrecemos estos bellos versos. ¿Preparados, muchachos? ¡Órale, arráncate! Bueno, es oficial, señor Lou. Eres el mejor de la historia saliendo de la banca. ¡Eres la herramienta adecuada cuando tu equipo se tranca! ¡Cuando tu equipo se rompe, tu jump shot es la franja! ¡Wow! Si tu talento fuera un idioma, fuera una lengua franca. ¡Ay! Si tu jump shot fuera cuisine, it would definitely be French. Cuando te paras en la duela, a tus oponentes desvampas. When you let it fly from downtown, ah, from downtown, opposing buttocks start to clench. ¡Aplausos, muchachos! No sé ni qué dije, brother, pero aplausos para mí. ¡De declaración de amor! No, me encanta admiración. Oye, muchachos, si quieren ver más acerca de todo lo que presentamos aquí en Titulares y Más, agarren su teléfono como si iban a tomar una foto y apúntenlo al código que aparece en pantalla. Automáticamente le va a salir un link, lo aprietan y ven todo completito, ¿eh? ¡Ay, buenísimo! Y también no se pierda porque tenemos noticias de Maluma que va a estrenar su tour en Estados Unidos y tiene muchas noticias más en Palacalle. Ya regresamos, muchachos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.